Fue dejado en libertad el padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, La Guajira, a manos del ELN. Manuel Díaz llegó acompañado de la Comisión Humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Fumarejo de Valledupar. La liberación de Mane Díaz se dio este jueves 9 de noviembre entre los departamentos del Cesar y La Guajira. Las razones de la tardanza con su vuelta a casa las había publicado la guerrilla del ELN el pasado domingo en un comunicado. La zona sigue militarizada. Realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esa situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura. A las 9 y 35 de la mañana de hoy despegó desde el aeropuerto Alfonso López Fumarejo el helicóptero que transporta a la Comisión Humanitaria encargada de la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, por miembros del ELN. La comisión está conformada por miembros de la ONU, Cruz Roja y el obispo de Riohacha. La aeronave despegó con rumbo a la serranía del Perijá. Luis Manuel Díaz fue entregado por parte del Frente de Guerra Norte del ELN José Manuel Martínez Quirós. Lo recibió una comisión humanitaria de Naciones Unidas, acompañada por un equipo médico. Posteriormente llegó al aeropuerto de Valledupar. La presidencia de Colombia fue una de las primeras en dar la información. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.